Lo que estamos dentro del programa de la Universidad de Costa Rica, la UNAM y el Centro de Estudios Mexicanos es desarrollando un curso para nivel de posgrado, aunque también lo pueden llevar eventualmente estudiantes de grado, de las carreras de biología, tanto la UNAM como la Universidad de Costa Rica. Y este curso es una experiencia en donde los estudiantes van a dos sitios del bosque tropical seco de Mesoamérica. Uno en el área de conservación Guanacaste, en Costa Rica, y el otro en la estación biológica Chamela, en el estado de Jalisco, México. El objetivo del curso es enseñar ecología y conservación del bosque seco.